Va a ser un orgullo de la normalidad, equivalente al que tuvimos en 2019, además es un mado. Tuvimos reuniones con ellos hace ya meses porque efectivamente ellos fueron los que plantearon el retraso de esta convocatoria por determinadas circunstancias porque ellos querían tener ese encuentro internacional y en el que Madrid vuelva a ser la capital del orgullo, de la tolerancia y de la diversidad. Y está solicitada la manifestación y una serie de concentraciones que hacen ellos alrededor de esos días y por nuestra parte no hay ningún problema.